Mejor que la mesa de enlace, parece el gobernador. Es que Areti dijo, lo que el campo produce tiene que volver al campo. Es el motor, recalcó en un acto cerca de Río Cuarto. El mensaje del gobernador se produce a un mes del aumento de las retenciones a nivel nacional. Seguimos. Se queda. Macri no se va de la Argentina. Quiere liderar juntos por el cambio. Va a vivir en Martínez, en Buenos Aires. Va a viajar alguna vez puntualmente a Suiza y a otros países. Su tarea en la FIFA es complementaria a la que va a desarrollar en la política nacional. Esto lo dijo un vocero muy cercano a Macri. Que quiere seguir trabajando en política. Otro título. Con Guadaño, con lo que sea, la municipalidad baja los días de gracias para limpiar los baldíos con malezas. Una vez notificado, el propietario tendrá solamente tres días para limpiarlo por su cuenta. De lo contrario, y a costo propio, se contratarán empresas, cooperativas o trabajadores de la economía social. ¿No le parece estar leyendo un título de la época de Rubén Américo Martí? Porque aquella vez empezó a hacer eso, ¿eh? Bueno, seguimos. Ginés firmó el cheque para destinar más de 1.700 millones de pesos a la compra de vacunas contra el HPV. Es la primera compra de vacunas que ordena González García, ser ministro de Salud. El Estado va a adquirir 1.500.000 dosis para cubrir el calendario oficial de vacunación. Y se empieza por la del papiloma humano. Seguimos. A austeridad, el presidente Fernández presentó su declaración jurada con bienes por 4 millones y medio de pesos. Unos 700.000 pesos más a lo difundido por la vicepresidenta Cristina que ayer contábamos. Alberto tiene un departamento y un auto. Y nada más. Y nada más. Muy bien. Más empoderamiento. La cordobesa Anabel Cisneros va a ser parte del directorio de Arsat. La ingeniera riocuartesa es la primera mujer que tendrá un rol jerárquico dentro de la empresa de telecomunicaciones del Estado argentino. Y se acuerda que ayer le conté que un tal Martínez lo que quería hacer era quedarse atrincherado y si no que me paguen la doble indemnización. Bueno, averiguando, resulta ser que un dirigente de la Cámpora, cuando asumió el gobierno de Macri y estaba por entrar, por ejemplo, de Loredo, hizo lo mismo. Ah, también pidió la doble. No había doble. Se dan cuenta que es todo lo mismo. Se dan cuenta que están todos cortados por la misma tijera y después me vienen con el verso, no, nosotros somos la misma. No, no, cuando iba a decir esta noticia le tomé la cadena al perro y el lagarto ya va a decir lo sucio. El evento era distinto. Ahora son dos. Sin vergüenza. ¿Qué más? Qué lindo sería, ¿no? Para la ATE el salario mínimo de un trabajador debería ascender a 61.882 pesos. El sindicato del Estado señaló a través de un informe que es urgente exigir una recomposición salarial para cubrir las necesidades básicas. Pero esto es lo que piden, 61.882 pesos. Sí, señor. ¿Qué más? Bueno, acá podemos poder cualquier. Esta es muy vieja, ¿no? A ver. Saca la mano, Antonio. Sí. Habría varias más, ¿viste? Saca la mano, Antonio. Sí. Es muy vieja esta, pero... La cocina. Bueno, Brasil va a impulsar la abstinencia sexual en adolescentes. La campaña se va a lanzar el día 3 de febrero. Busca contener el inicio sexual hasta los 18 años. Está inspirada en algunos estados de Norteamérica y también de Uganda, África. Es como ser la campaña. Y cómo hace. Y cómo hace. Claro. Y cómo hace. Pero esto que está impulsado por... No, por una ministra, ¿eh? Sí, de Bolsonaro. Por el propio presidente Bolsonaro. De Bolsonaro. Y por la iglesia evangélica universal, fundamentalmente, que es la de Macedo, donde proviene esta ministra. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy amable. Gracias.